Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Amén, gloria a Dios Tengo el privilegio esta tarde De poder compartir una palabra con ustedes Doy gracias al Señor Por este privilegio Cierto, de poder hacerlo Así que Te voy a pedir Que podamos Orar al Señor Cierto Para entrar en este tiempo De su palabra Amén Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu amor Te damos gracias por tu misericordia Jesús Te damos gracias porque tú has sido bueno Señor Y no nos has dejado Te damos gracias Señor Porque tu amor Nos ha sostenido Señor Padre en el nombre de Jesús Te pido que me des lengua de discípulo Para hablar tu palabra Señor Para declarar tu verdad Jesús Y para traer Señor Esa revelación Padre que viene de ti A través de tu palabra Jesús Te agradecemos este tiempo Disponemos nuestro corazón Para oírla En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Damos gracias al Señor Bueno Su palabra Nos muestra La fidelidad del Señor Cierto En su palabra podemos ver El amor de Jesús En su palabra podemos ver Como el Señor Nos De alguna manera Nos persigue Para hacernos bien Porque Somos Beneficiados Con el amor de Jesús Somos beneficiados por Él Yo sé que De pronto Se han vivido situaciones Quizás difíciles A lo mejor tú En tu vida personal Y a lo mejor Cuando yo de alguna manera Te digo Dios te ama Y hay cosas gloriosas Y hermosas Para tu vida A lo mejor Inmediatamente Aparecen estas cosas Por delante Estas dificultades Que has estado viviendo Aparecen por delante Estas cosas Cosas que son totalmente Contrarias Quizás A lo que te han dicho O a lo que has escuchado De Jesús Cierto Pero déjame decirte Que dice su palabra Que ciertamente En el mundo Tendremos aflicciones Pero Jesús Pero Jesús dice Confiar Yo vencí Al mundo Amén Por lo tanto No nos resta De alguna dificultad No nos aparta De la dificultad Pero si nos dice Que no estaríamos Solos Si en algún momento Tuviésemos Que enfrentar Alguna de ellas Amén Entonces Jamás Jamás Estaremos solos En medio De una dificultad Jamás Estaremos solos En medio De una aflicción Jamás Estaremos solos En medio De un problema Él mismo Nos dará La salida A cualquier dificultad O a cualquier aflicción Que se presente Por delante Amén Pero en el proceso Gracias por eso Amén En el proceso De la aflicción En el proceso De la aflicción Hay cosas Que se van levantando En el corazón Y nos vamos Dando cuenta Muchas veces En la realidad En la que estamos viviendo La aflicción Comienza a sacar De nosotros Como si De un cofre Empezaran a salir Cosas hacia afuera En la aflicción Vamos viendo Cómo está nuestra fe En el tiempo De aflicción Vamos viendo Cómo Cómo está parada La revelación De la palabra En nosotros En los tiempos De aflicción Nos vamos dando cuenta Que tan firmes Estamos Y es ahí En donde quizás Nos encontramos En frente De una De una realidad Quizás Distinta A la que nosotros Mismos Estábamos declarando En el tiempo De la bonanza Amén Te voy a invitar A que A que Abras tu biblia En el libro De lucas Capítulo 8 Versículo 23 Dice El libro De lucas Capítulo 8 Verso 23 Dice Pero mientras Ellos Navegaban Él se durmió Y sobrevino Una tempestad De viento En el lago Y enchían De agua Y peligraban O sea Estaban Empapadísimos De agua Y peligraban Cierto Qué pasó Iban Navegando En un lago Cierto Los discípulos Iba Jesús Y Jesús Se durmió Cómo se va a dormir El Señor Cierto Y se durmió Jesús Estaba cansado Seguramente Todo un día Predicando Y sobrevino Una tempestad De viento En el lago Dice Y estaban Empapados Y peligraban Qué podemos ver acá Jesús Estaba en medio De ellos Pero sí Estaban atravesando Una dificultad Jesús Estaba en medio De ellos Pero comenzaron A vivir Una tempestad Cierto Entonces Ellos Dicen Que era tan fuerte La tempestad Que estaban En peligro Esta palabra Tempestad Es la palabra Lailaps Una palabra Griega Que quiere decir Torbellino Tempestad Tormenta Cierto Y ellos Estaban en medio De esta tormenta Estaban atravesando Esta dificultad Y vieron que Jesús Estaba durmiendo Pero ellos Peligraban Ellos Peligraban Y quizás Cuántas veces Te has enfrentado A una dificultad Y has clamado Con tanta fuerza Con tanta fuerza Y no has tenido Respuesta Y has clamado Con tanto ímpetu Con dolor Quizás Estás en tu corazón Y has dicho No con esta oración Que hice Dios me va a responder Con esta oración Que hice Él me va a responder Pero no llegó La respuesta Pero aún así No pereciste En la tempestad Aún así Como no llegó La respuesta Que esperabas O quizás De manera inmediata Pero no pereciste En la tempestad Por lo tanto Yo te quiero decir Que hay veces En las que Jesús Permite que Atravesemos Algún momento De tempestad Pero no es Para destruirte No es para Que perezcas En ella Sino Es para sacar Algo Dentro de su propósito Que te va A beneficiar Algo que te va A hacer bien Yo sé que no es Una palabra Quizás Porque pude haber dicho Jesús te va a sacar De la tempestad No va a permitir Que la vivas Y Él te va a dar La victoria Antes de que Empiece a correr El viento Pero la palabra Dice que Jesús Estaba con ellos Y se durmió Y ellos Estaban pereciendo Peligrando En medio De la tempestad Entonces Lo que yo te quiero Decir es que No vas a morir En la tempestad Pero a veces Si es necesario Que la atravieses Y en ese proceso Dios va a sacar Algo bueno En ese proceso Dios se va A glorificar En ese proceso Dios Se va A mostrar A tu vida Amén Porque no te va A dejar solo Leíamos en la mañana En la administración De la alabanza El salmo 100 Donde dice Que Dios es bueno ¿Cierto? Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Y su fidelidad Dice por todas Las generaciones O sea No se acaba Su bondad No se acaba Su fidelidad No se acaba Lo que Él Tiene para ti Y tiene para mí Pero mira Esta palabra Lailaps Que es la palabra Tempestad Que aparece aquí Esta palabra En la mitología Griega En el griego Antiguo Quería decir Viento de tormenta Pero también Era un perro Que siempre Atrapaba A su presa Cuando cazaba Y aquí Ya se puso Un poquito Más Complicada La cosa Porque la tormenta Ahora quieres Hacerme presa De ella Y hay una Diferencia Ahí Entonces Cuando Los discípulos Estaban en la Tormenta En medio De esta dificultad Jesús Ahí durmiendo Pero había Una acechanza Había una Acechanza Esta palabra Como les decía Hace referencia A un perro En el griego Antiguo Hace referencia A un perro Que siempre Atrapaba A su presa Cuando cazaba O sea Era certero No fallaba Donde ponía El ojo Ese perro Ponía La bala Que te quiero decir Quizás Has estado En tormentas Tan fuertes Y te has sentido Presa De tu enemigo Te has sentido Presa De Las tinieblas Has sentido Que tu realidad Cambió Has sentido Quizás Que la tormenta Está tan fuerte Y muchas veces Quizás Te adormeciste En esa tormenta Espiritualmente Hablando Te adormeciste En ese Tiempo De dificultad Pero Me llamó la atención Lo que dice Esta palabra Que es Un perro Esa tormenta En el griego Antiguo Hacía referencia A un perro Que cazaba Su presa En la palabra Los perros Representan Entidades De las tinieblas Demonios Y quizás Y quizás Has sido Pedido Quizás Te han señalado En las tinieblas Para hacerte Mal Para hacerte Daño Pero déjame Decirte Que tu barca No va a perecer Porque Jesús Está en ella Y aunque Hayan señalado Tu nombre Aunque un perro Te busque Como a presa Y ojo Que esta palabra Hace referencia A un perro Que no falla Dice Que siempre Caza A su presa Pero aquí Se encontró Con una presa Que no puede Ser cazada Porque tú No puedes ser Presa de nadie Tú no puedes Ser presa De tu enemigo Porque ni siquiera Tú mismo Te perteneces Tú le perteneces Al Señor Tu casa Le pertenece Al Señor Y a pesar De que ellos Pareciera Que perecían Que sucedió Con ellos No perecieron Que te quiero Decir con esto Aunque el infierno Mismo te haya Pedido Aunque el infierno Mismo te haya Señalado Para atacarte No prevalecerán Delante de ti No prevalecerán Delante de ti Porque mientras El infierno Viene a atacarte Jesús reposa Y te hace Reposar En esa seguridad Y te hace Reposar En ese deleite Amén Aleluya Gloria a Dios Bueno es el Señor Amén Bendito el Señor Mira la tempestad También Puede llevarse La esperanza Hechos 27 20 Dice Como ni el sol Ni las estrellas Aparecieron por muchos días Y una tempestad No pequeña Se abatía Sobre nosotros Desde entonces Fuimos Abandonando Toda esperanza De salvarnos Aquí estaba El apóstol Pablo Cierto También cruzando También atravesando Una tempestad En una barca Pero mira Que curioso Dice Que esta tempestad No pequeña Este perro Que venía A atacarme Que no era pequeño Que era grande Dice Se abatía Sobre nosotros Y desde entonces Fuimos Abandonando Toda esperanza De salvarnos ¿Cuántas veces Has abandonado La esperanza Y quizás No has estado En una situación De muerte Pero has abandonado La esperanza De lo que el Señor Puede hacer En tu casa Quizás no has estado En una situación Límite A punto de fallecer Pero si has abandonado La esperanza De lo que Cristo dijo Que iba a hacer Con los tuyos De lo que Cristo dijo Que iba a hacer Contigo De como el Señor Te dijo Que te iba a restaurar Que te iba a sanar Que te iba a libertar Que te iba a proveer Al ver que la Tempestad Está tan alta Tan grande ¿Cuántas veces O te ha pasado Que has sido Abandonando Toda esperanza De salvarte No podrán Contra ti No podrán Contra ti Hechos 27 Puede leerlo Para yo seguir Avanzando después En su casa Ahí Y se va a dar cuenta Un spoiler No mueren No mueren No les pasa nada Dios estaba con ellos Pero mira Hay argumentos Que podrían Permitirle A nuestro enemigo Levantar tormentas A nuestro alrededor Y aquí hay una diferencia Porque vemos a los discípulos Que estaban con Jesús ¿Cierto? Bueno Jesús Después les habla Acerca de su fe Vamos a verlo Más abajo Pero este tiempo Al que el Señor Te está llevando Este tiempo Que estamos viviendo Es tiempo De cumplimiento De promesas No sé si recuerdan Que estamos viviendo El año De la recompensa Díganle al de al lado Es año De recompensa Nosotros estamos Todos los años Se nos proclama Una palabra Y este año Se nos proclamó Para todo ministerio De venecer El año De la recompensa ¿Cierto? Así que Este es el año De la recompensa Se nos proclamó Este año El año De la recompensa Así que lo compartimos Con ustedes El año De la recompensa Los que hoy Nos visitan Por primera vez Les compartimos A ustedes Que se nos ha proclamado El año De la recompensa Yo no sé ustedes Pero yo cada proclama La he vivido Y la he visto Una realidad En mi vida Amén Si alguien puede decir Amén Y levantar su mano Ah somos varios Denle un aplauso Al Señor Aleluya Y este Al ser año De recompensa Es año De cumplimiento Pero al ser año De cumplimiento ¿Sabes qué? Tu enemigo Se va a empezar A levantar En contra De esas promesas Para que no sean cumplidas Para que el propósito De Dios No se cumpla Y mira Hay una cosa Que De la que Dios nos libre Y es la legalidad Que nuestro enemigo Puede tomar En nuestra contra Por ejemplo Pecados No confesados Que traen Peso Sobre nosotros Salmo 32 3 Dice Cuando yo no quería Confesar mis culpas Me debilitaba Cada día más Te vuelvo a repetir Dios quiere cumplir Su promesa Es año De cumplimiento Año De recompensa Tiempos De libertad Año De jubileo Pero mira Lo que dice El salmo 32 Cuando yo no quería Confesar mis culpas Me debilitaba Me debilitaba Cada día más ¿Qué hace alguien Al que se le va a recompensar Por algo Está alegre Está feliz Celebra Porque su recompensa Ha llegado Pero aquí el salmista Por no confesar Sus culpas Vivía en una debilidad Espiritual Amado Amada del Señor Mira Voy a tratar de decirlo Con tanta claridad Nada le puedes ocultar Al Señor ¿Qué más te resta Confesarle? Él lo sabe todo Él lo sabe todo Y no quiere avergonzarte Su juicio No viene para destruirte Sino para justificarte Pero es necesario Confesarlo Soltarlo Delante de Él Para poder recibir Aquello que Él Tiene preparado Para nosotros Proverbios 28 13 Dice El que encubre Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y los abandona Hallará misericordia Gloria a Dios Verso 14 Cuán bienaventurado Es el hombre Que siempre teme Porque el que endurece Su corazón Caerá en el infortunio El que endurece Su corazón Caerá en la tormenta Y no una tormenta Como la que veíamos Denante Sino una tormenta En donde Ese perro Del que yo Hacía referencia Al principio Podría alcanzarte Porque estás Dejando de lado La gracia Y la misericordia De Dios Eso es Menospreciar La sangre de Cristo Él la preparó Para ti La preparó Para mí Te vuelvo a repetir Es año de recompensa Es tiempo De cumplimiento Hagamos lo que nos toca Para poder recibirla ¿Alguien puede decir Amén? Amén Debemos quitar Este peso Que hablábamos Este peso Que se levanta Como una legalidad En nuestra contra ¿Cómo vemos esto En la palabra? Dice Hebreos 12 Por tanto Puesto que tenemos En derredor nuestro Tan grande nube De testigos Despojémonos también De todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Aquí dice que Hay una nube De testigos Esa palabra Testigos Es la palabra Martus Aparece en la Concordancia G 31 44 Si alguien la quiere buscar Y es la palabra Martus Y este testigo Dice Literalmente Esta palabra Significa literalmente Judicialmente Es un testigo Judicial Que se levanta Para acusarte Y levantar Legalidad En tu contra Dice Tenemos esta Gran nube De testigos Tenemos Estos Martus Estos testigos Judiciales ¿Dónde ¿Dónde Se ve Esto Que Que pase El testigo Que pase El testigo ¿Dónde Se ve Eso En un juicio ¿No? En un juicio En un tribunal Ok Tenemos las pruebas Tenemos La recompensa Aquí De ¿No hay un Juanito Pérez Acá? ¿No? Es que uno Siempre nombra Juanito Pérez Y de repente Hay un hermano Que se llama así Ya es un Juanito Pérez Que nadie Conoce Ya aquí está Entonces el caso De Juanito Pérez Y aquí está Su recompensa Es el año De la recompensa Abrazó esta palabra Está caminando En esta palabra Pero se levanta Un Martus Se levanta Un testigo Judicial Y dice Eh Aquí Yo tengo Legalidad En contra De Juanito Pérez Porque Juanito Pérez Tiene pecados No confesados Porque Juanito Pérez No ha soltado esto Juanito Pérez No ha perdonado Juanito Pérez No ha pedido Perdón por esto Y comienza A levantarse La legalidad En nuestra contra Pero abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El Señor Amén Amén Gloria a Dios Entonces Dice que Tenemos en derredor Nuestro Esta nube De Martus De testigos Judiciales Que se levantan A dar testimonio Pero dice También Despojémonos De todo Peso Esta palabra Peso Es la palabra Oncos Y quiere decir Una Masa Una carga Un estorbo Que Hace Que te Encorves Por el peso Que genera Sobre la persona Este peso Que dice acá El libro de Hebreos En el capítulo 12 Es el Peso Oncos Un peso Que te encorva Que es tan pesado Que te encorva Y no puedes caminar No puedes mirar No puedes levantar Tu cabeza Y el apóstol Dice aquí Despojémonos También De todo Peso De todo Oncos De toda Esta carga De todo Este peso Que te encorva Y sabes Lo que impide Este peso Impide que te puedas Levantar Y mirar Dice su palabra Alzaos O puertas Eternas Para que entre El Rey De Gloria Pero ahí hay Puertas Que están con Un oncos Arriba Y no pueden Alzarse Porque el peso Del pecado Se los impide Y tienen recompensa Por delante de ellos Pero no la pueden Tomar Porque el peso Del pecado Y la acusación Que está en su contra Se los impide Pero basta Despojarse Llegar a las plantas Del Señor Despojarse Padre En el nombre De Jesús Confieso Que he pecado Señor Contra ti Confieso Que he hecho Esto 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 Necesito Tu perdón Necesito Tu sangre Y ese peso Ese honcos Comienza a caerse Comienza a salirse Porque me estoy Despojando De eso Me estoy quitando Eso de encima Y estoy diciendo Señor Perdóname Por esto Por esto Por lo que le dije A mi esposa Por lo que hice Con mis hijos Por lo que no hice Padre perdóname Y el Espíritu Santo Va a empezar A llenar tu boca Y te va a empezar Y te va a empezar A recordar Aquellas cosas Por las que debes Declarar y confesar Y va a empezar A ministrarte La presencia Del Señor Va a empezar A quitar Este peso Honcos Va a empezar A quitar Los martus Los testigos Que venían En tu contra Se van a quedar Sin argumentos Sus argumentos Ya no valen Porque vino La sangre de Cristo Te cubrió De su gracia Te cubrió De su perdón Y ya no tienen Legalidad en tu contra Y ahora viene La recompensa Y te dicen Ok Tómala Puedes levantar Tu cabeza Puedes alzarte O puerta eterna Y entra el Rey De la gloria Aleluya Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Bendito eres Señor Mira El reinado De Cristo En nuestras familias Es refugio En medio De la tempestad Dice Isaías 32 1 Y 2 Ciertamente Un rey Reinará Con justicia Y príncipes Gobernarán Con rectitud Cada uno Será como Refugio Contra el viento Y un abrigo Contra la tormenta Como corrientes De agua En tierra seca Como la sombra De una gran peña En tierra Árida El Señor Quiere ser Tu refugio El Señor Quiere traer Agua A la tierra Seca A la tierra Árida Quiere traer Agua Cuando viene El agua Del Señor Los ríos De Dios Comienzan A fluir Comienza A tomar Vida Todo lo que Se había Muerto Relaciones Familiares Quebradas Que ya Ves Que no Porque ni siquiera Tú sientes El deseo De acercarte Pero es necesario Pedir perdón Soltar Perdón Dios quiere sanar A las familias Y las aguas Las corrientes De su espíritu Van a empezar A propiciar Una realidad Del cielo Sobre tu casa Una realidad Del cielo Entiende Amada Iglesia Del Señor Hay propósitos De Dios Con tu vida Hay propósitos Del Señor Para tu casa Hay propósitos Del Señor Para ti Aleluya Gloria al Señor Cristo viene Y también Mira lo que sucede Él se transforma Que lindo Dije Cristo viene Y varios Amén Fuera ahí Gloria a Dios Porque el espíritu Y la novia Dicen Ven Amén Pero mira Tu enemigo Viene como tormenta Como perro Que quiere casarte Cierto Y levanta Tentación Te da Quizás Por el lado débil Levanta Legalidad En tu contra Pero ya vimos Como quitarla Cierto A través De la sangre De Jesús Pero sabes Que Cristo viene A hacerle Tormenta A tu enemigo Mira lo que dice El Salmo 53 Que venga Nuestro Dios Y no calle El fuego Consume Delante de él Y a su Derredor Hay gran Tempestad Que venga Nuestro Dios Y no calle El fuego Delante de él Y a su derredor Hay gran Tempestad Esta tempestad Es la palabra Zahar Y esta palabra Significa Hacer Temer Horrorizar Así viene El Señor En contra De tus enemigos Viene Viene A ser Tormenta Tempestad En contra De tus enemigos Y viene A horrorizar A tus enemigos Y tus enemigos Subirán de ti Cuando tú Te quites El honcos El peso Cuando los martus Se queden Sin argumentos En tu contra Cristo va a venir En defensa tuya Va a venir En defensa De tu casa Y quizás Lo que por generaciones Había atacado Tu casa Quizás Tus abuelos Vivieron En una determinada Manera de vivir Y tus padres Vivieron en esa Determinada manera De vivir Estoy hablando De fracasos Y quizás Tú estás viendo Que te están Alcanzando cosas Que a ellos Le alcanzaron Pero en el Nombre de Jesús En el nombre De Jesús Todo esto Cae En el nombre De Jesús Todo esto Cae Todo argumento Cae Todo testigo Martus Que quizás Levanta argumentos En nuestras Generaciones Porque Estos Estas Entidades No trabajan Nuestro tiempo De vida No trabajan 80 años Quizás Vienen 400 500 años Para atrás Trabajando En tu generación Y tú no lo sabes Pero el Espíritu Santo Te hará a ti El ente Que cambiará La realidad De tu generación Porque pondrá Bendición Sobre ti Cortará Toda maldición Y de ahí en adelante Bendecirá Toda tu descendencia Aleluya Le puedo dar un aplauso Al Señor Gloria a Dios Bendito es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el Señor Cristo Cristo Nuestro amado Señor Salmo 65 7 Dice El que calma El que calma El ruido De los mares El estruendo De las olas Y el tumulto De los pueblos Ese es Cristo Ese es Cristo El calma El estruendo De los mares Y el está diciendo Iglesia amada Hijitos amados Quiero calmar Tu tempestad Vengo a traer Calma Tiempo de bonanza Tiempo de paz Tiempo de respuesta Pero sabes Que te está diciendo El Señor Es necesario Es necesario Que sueltes Es necesario Que el El honcos Este peso Caiga Es necesario Que no te puedan Perseguir más Es necesario Quitarles Todo Todo argumento Es necesario Y yo te Yo siempre A veces Cuando digo algo Yo digo Te lo firmo Te lo firmo Porque lo creo Te lo firmo Hermano Te lo firmo Te lo firmo Dios lo hará Te lo firmo Dios lo hará Porque aquel Que camina En su palabra No queda sin respuesta Aquel que camina En su palabra La realidad De lo eterno La realidad Del reino Comienza a afectar Su entorno Y comienza a ver La bendición De Jehová Comienza a ver Las promesas Una realidad Que recibió Así como allá Levantan su mano Así como levantas Tu mano Recibiste una palabra Recibiste una promesa Y eso es una semilla Que dará fruto Cuando la gloria De Dios Comience a operar En tu vida Una vez que te alineas A la palabra Aleluya Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Bendito es el Señor Mira lo que pasa Mira lo que pasa aquí En el libro De Mateos 14 En el verso 22 En adelante Dice Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Despedida la multitud Subió al monte A orar aparte Y luego llegó La noche Estaba allí Solo Y la barca Estaba en medio Del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta Vigilia de la noche Seis de la mañana ¿Dónde voy? Aquí La cuarta vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis ¿Cierto? Entonces Jesús Respondió Entonces le respondió Pedro Y le dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti sobre las aguas Y le dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos Subieron a la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban En la barca Vinieron y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres hijo de Dios Gloria a Dios Pedro estaba ahí Cierto Y estaban todos En realidad Y venía Jesús Oh un fantasma Cierto Todos conocemos Esta historia Pero Pedro tomó La decisión De ir y caminar Señor Si eres tú Manda que yo camine Sobre el mar ¿Cuántas veces Amada iglesia Del Señor Hemos recibido Una palabra Y le hemos Dicho al Señor 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 si esto es tuyo Señor yo lo voy a hacer Señor si esto es tuyo Y le pedimos una señal Al Señor O Señor no Si esto es tuyo Y le doy Y le doy Y voy Y si es del Señor Y avanzas En lo que Él Te está pidiendo Ok Señor Voy a dejar esto Porque esto es tuyo Yo no le hablo Algo que yo no haya vivido Le estoy hablando Algo que yo viví Hijo tienes que hacer esto Oh Señor Pero Hijo tienes que hacer esto Ok Señor Lo voy a hacer Porque esto es tuyo Y mi corazón Lleno de fe Señor tú harás Grandes cosas Sí Señor Yo voy a obedecer Porque en la obediencia Señor Hay respuesta Señor Tú mueves Señor En la obediencia De tus hijos Tú te mueves Con poder Con gloria Amén Y obedecí Pero después En medio ahí Caminando Empecé a mirar El agua La tormenta El viento Señor Sálvame Que perezco Lo que el Señor Quiere en este tiempo Iglesia del Señor Amada Es tiempo de madurez Pedrito ahí Todavía no estaba maduro Pedrito todavía No estaba maduro Estaba recién Estaba recién Pedrito Perdonémoslo por eso Perdonemos por eso A Pedrito Pedro estaba recién Estaba conociendo Al maestro Estaba conociendo Todo lo que él hacía Pero en este tiempo Dios demanda Madurez De su iglesia En este tiempo Dios demanda Madurez De su iglesia Y sabes que Dios está ahí Poniéndote Todo Lo que necesitas Para alcanzar El tiempo De madurez Que traerá Te vuelvo a repetir Traerá La recompensa Traerá La respuesta Traerá Todo lo que Has recibido Y porque Te lo ha entregado El Señor Porque está En su palabra Traerá Eso La madurez Y Dios En esta tarde Perdón Te lo está diciendo Es tiempo De madurar Entender Entender Dónde estás Y cómo se mueve Esto Mira Luego de que Luego de que Jesús pasa Al otro lado Con los discípulos Cuando se sube Pedro a la barca ¿Cierto? Con Jesús ya Pedrito ¿Cierto? Se había sentido mal Ahí casi se ahoga Llegaron después A Genesaret Y sabes Que en ese lugar Donde llegaron Con Jesús Sanó Jesús A mucha gente No está Registrado el detalle En la palabra Pero dice que Trajeron Al escuchar Que Jesús había llegado Trajeron A toda la gente Trajeron A todos los que podían A todos los enfermos Todos los que estaban mal Los trajeron Y Jesús Los sanó Mira lo que Dice El libro de Lucas 8 En el capítulo 19 Dice Uno de aquellos días Jesús entró en una barca Lo leíamos al principio Y le dijo Pasemos al otro lado Del lago Y se hicieron Al mar Mientras todos navegaban Se durmió Cierto Lo veíamos Y una violenta Tempestad Descendió sobre el lago Y comenzaron a hundirse Y corrían peligro Llegándose a Jesús Lo despertaron Llegándose a Jesús Lo despertaron Diciendo Maestro Maestro Que perecemos Despierta Levántate Dice Y Jesús levantándose Reprendió al viento Y a las olas Embravecidas Y cesaron Y sobrevino La calma Y Jesús les dice ¿Dónde estaba La fe de ustedes? Les dijo Pero ellos Estaban atemorizados Y asombrados Diciéndose unos a otros ¿Quién pues es este Que aún los vientos Y el agua Manda Y le obedecen? Y después de que ellos Cruzaron al otro lado Jesús se encuentra Con un gadareno Con el endemoniado De gadara Y ustedes saben Lo que pasó En esa historia ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús Con el endemoniado Gadareno? Lo liberó ¿Cierto? Lo liberó Lo voy a pedir A los adoradores Que puedan subir ¿Qué te quiero decir Con esto Amada Iglesia del Señor En los hechos Que podemos ver En donde hay Una barca En donde hay Una tempestad En donde está Todo esto De lo que hablábamos Luego de eso Había liberación Luego de eso Había milagros De sanidad Luego de eso Había restauración Luego de eso Había una intervención Celestial Luego de esa Tempestad Había una intervención Celestial ¿Qué te quiero decir Con esto? Y te voy a invitar A que te pongas De pie Te voy a invitar A que te pongas De pie Identificábamos Algunas cosas Que el enemigo Levantaba En nuestra contra Para poder Frenar ¿Cierto? El avance Y traer Tempestad Pero te daba Este ejemplo Cuando Pedro Casi se ahoga ¿Cierto? Y lo suben A la barca Llegaron A Genezaret Y hubo Grandes milagros En ese lugar Hubieron Grandes prodigios En ese lugar Tantos que la palabra No los detalla Sino que dice Que todos los enfermos Fueron sanados Todos los que necesitaban Fueron traídos A Jesús Y Jesús los sanó Dice Jesús los sanó Y dice Eran tantos Tantos Que pedían Déjenme tocar Solo el borde De su manto Le pedían Déjenme solo Tocarlo ¿Por qué? Porque estaban Viendo la gloria De Dios Por lo tanto La fe de ellos Fue levantada Y ellos solo Decían Déjenme tocarle Solamente Si yo le toco Voy a ser sano En otra tempestad Lo veíamos Llega Jesús A Gadara Y los ambientes Espirituales En ese lugar Fueron afectados Inmediatamente Por la presencia De Jesús Porque el endemoniado Gadareno Se fue a él Y le fue a pedir Que no los matara Sino que los echara A los cerdos Estos espíritus Inmundos Que estaban en él Cuando Jesús llegó Corrieron a él A pedirle misericordia ¿Qué te quiero decir Iglesia del Señor? Detrás Detrás de la tormenta Que estás viviendo Detrás de la dificultad Que estás viviendo Hay un tiempo De gloria Poderoso Del Señor Ahí hay un código Que te estoy revelando Detrás de este tiempo De tormenta Detrás de estas dificultades Hay tiempos De gloria Poderosos Hay moveres De gloria Sobrenaturales Hay tiempos Gloriosos Por eso Tu enemigo Se levanta Por eso Tu enemigo Levanta Los martus Los testigos En tu contra Para levantar legalidad Sabes por qué Porque está viendo Lo que tú No estás viendo Tu enemigo Está viendo Lo que tú No estás viendo Tu enemigo Está viendo Que detrás De eso Hay un tiempo De gloria Poderoso Detrás de eso Está la respuesta De generaciones Detrás de eso Está la respuesta De las generaciones Que lo han clamado Por ti Detrás de esa tormenta Está el mover De la gloria De Dios Está la libertad Está la sanidad Está la restauración Está la provisión Está la gloria De Dios Oh dale un aplauso Al Señor Te alabamos Señor Te alabamos Rey Oh porque nos muestras Señor Lo que hay después Porque nos muestras Que hay más Gracias Señor Bendito eres Señor Yo te quiero invitar Mira Identificábamos Algunas cosas Identificábamos El honcos Que es un peso De pecado Que viene sobre Las personas Y los hace encorvarse Los hace humillarse No delante del Señor Sino que los hace Humillarse Delante de las tinieblas Exhibiendo su pecado Como vergüenza El honcos Y los otros Son los testigos Martus Esos se están levantando Para que No puedas avanzar Los testigos Martus Los que te acusan Se levantan Para que no puedas avanzar Porque luego de avanzar Si logras avanzar Ahí está Ahí está Ahí está Lograste avanzar Ahí está Entonces yo te quiero Invitar rápidamente Si hay alguien acá Que necesita Que se ha quitado El honcos Que quiere callar La voz de los martus Poniendo la sangre De Cristo Sobre toda legalidad En tu contra Puedes pasar Aquí adelante Y esto hay que hacerlo rápido Esto hay que hacerlo rápido Porque el que El que viene para acá Lo hace porque tiene fe Lo hace porque tiene fe Y sabe Sabe Y ha entendido Que detrás de la tormenta Oh aleluya Está En la manifestación De la gloria De Dios El enemigo Quiso impedir Que llegaran a Gadara Pero ahí en Gadara Había libertad Cayó el principado De Gadara El enemigo Quería impedir Que llegaran Que llegaran a Genezaret Pero en Genezaret Había sanidad Había restauración Quería impedir Que llegaran allá Oh aleluya Santo eres Señor Ancianos Diáconos Pueden ministrar Vamos a declarar En el nombre de Jesús Vamos a declarar Que es el tiempo De avanzar Que el tiempo De la tormenta Va a terminar Porque Jesús Se va a levantar Y calmará La tempestad Pero no mostraremos Poca fe No mostraremos Poca fe Aquí estamos Para No hacer Y no equivocarnos En los que otros Se equivocaron Dios nos está Revelando Nos está Revelando Un código Nos está Revelando Un secreto Después de esta Tormenta Momentánea Está la Manifestación De la gloria Pero es necesario Quitar Lo que está Estorbando Y lo primero Es aumentar La fe Lo primero Es aumentar La fe Lo primero Es aumentar La fe Así que comienza A decirle Al Señor En tu corazón Señor aumenta Mi fe Señor aumenta Mi fe Padre un espíritu De fe Señor Se ha impartido Señor esta noche Un espíritu De fe Se ha impartido Señor Sobre tus hijos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre venimos Delante de tu presencia Gracias por esta Palabra Señor Gracias por esta Palabra Gracias por estos Que han pasado Señor Confiando En lo que Tú harás Gracias Espíritu Santo Gracias porque Han entendido Señor Que después De esta Tormenta Hay una Manifestación De gloria Poderosa Después de esta Tormenta Esta Después de esta Tormenta Está la Libertad En Gadara Oh Aleluya Comienza Comienza A decirle Señor Aumenta Mi fe Aumenta Mi fe Padre En el nombre De Jesús Ministramos Fe Sobre tus hijos Ministramos Fe Un espíritu De fe Señor Venga Sobre ellos Un espíritu De fe Un espíritu De fe Venga Sobre ellos Si usted No pasó Comience También a orar Y dígale Señor Aumenta Mi fe Aumenta Mi fe Espíritu Santo Aumenta Nuestra fe Aumenta El hambre De tu palabra Señor Aumenta El hambre De tu palabra Para que Aumente La fe Señor Al oír Tu palabra Padre En el nombre De Jesús Venimos Delante De ti Señor Y levantamos Nuestra fe Cada uno De los que Están aquí Adelante Señor Vienen Delante De ti Y se Presentan Con fe Pasaron Aquí Porque Tienen Fe Pasaron Adelante Porque Tienen Fe Yo Lo Levanto Señor Delante De ti Yo Levanto Delante De tu Presencia Señor Esta acción Que ellos Han Hecho Han Pasado Señor Porque Creen En ti Jesús Padre Y en el Nombre De Jesús Señor En fe Venimos Delante De ti Para que Quites Señor Toda Acusación Toda Acusación Comienza Ahí a Confesar Delante Del Señor Comienza A confesar Delante Del Señor Que el Que el Honcos Que te Trae Peso Va Comenzar A Salir El Peso Honcos Que Encorva La Vida En el Nombre De Jesús El Peso Honcos Que Debilita En el Nombre De Jesús Comienza A Salir Comienza A Confesar Delante Del Señor Pide Perdón Señor Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Te Necesito Perdóname Señor Confieso Delante De Ti Confieso Delante De Ti Que Te Necesito Comienza A Confesar Delante Del Señor Esto Es Necesario Todo Peso Honcos Que Te Debilita Espiritualmente Todo Peso Honcos Que Te Debilita Espiritualmente En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Sale En el Nombre De Jesús Todo Peso Honcos En el Nombre De Jesús Sale En el Nombre De Jesús Todo Peso Que Debilita En el Nombre De Jesús Sale En el Nombre De Jesús Todo Peso Que Debilita Fuera En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Todo Peso Que Trae Debilidad Espiritual Fuera En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Todo peso que debilita Es echado fuera en el nombre de Jesús Todo peso que encorva En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo redargulle Redargulle hermoso Espíritu Santo Y quita todo peso en el nombre de Jesús Quita todo peso en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Quita todo peso Y redargulle el corazón En el nombre de Jesús Espíritu Santo Quita todo peso en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Quita todo peso Espíritu Santo Oh y trae la respuesta en el hada Señor Lo que está después de la tormenta Lo que está después de la tormenta Es paz dice el Señor Lo que está después de la tormenta Es mi justicia Lo que está después de la tormenta Es una nueva realidad en mi presencia Lo que está después de la tormenta Es una nueva realidad familiar Lo que está después de la tormenta Es el orden anhelado Oh en el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús Todo peso Señor Es quitado en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Oh Espíritu Santo de Dios Redargulle Espíritu Santo Oh Señor Muéstrale tu amor Jesús Muéstrale tu amor Señor Espíritu Santo Todo peso es quitado en el nombre de Jesús Todo peso es quitado en el nombre de Jesús Todo peso es quitado en el nombre de Jesús Por el poder de su palabra Por el poder de su palabra Aleluya Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo pesoncos Todo testigo Martus Que se ha levantado Señor En contra de este varón Padre yo en el nombre de Jesús Te pido Señor Venga tu justicia Espíritu Santo Tú quemas toda legalidad En nuestra contra Tú quemas toda legalidad Señor Padre un corazón nuevo Un corazón nuevo en tu presencia Un corazón nuevo Señor Como decía David Crea en mí oh Dios Un corazón nuevo Y renueva tu espíritu recto dentro de mí Padre en el nombre de Jesús Se acaba la tormenta Señor Y todo testigo Martus En contra de tus hijos Señor Oh todo testigo Señor Que se levanta en acusación En contra de ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este es autorizado Señor Por tu sangre Oh santo eres Señor Repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús Vengo delante de ti Señor Jesús Vengo delante de ti Y te pido perdón Por todo lo que he hecho Por todo lo que he fallado Te pido perdón Señor Incluso por aquellas cosas Que no recuerdo Te pido perdón Señor Y toda legalidad en mi contra Sea llevada a la cruz de Cristo En donde el acta de los decretos Que me era contraria Fue clavada Y por tu sangre Hoy tengo Justificación En el nombre de Jesús Declaro Señor Que este tiempo de tormenta Pasará Porque tú estás conmigo Tú calmas los vientos Y me llevas al otro lado A ver la manifestación De tu gloria Para tomar la recompensa En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Fuerte seré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo quiero ser bien No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad Fuerte seré Fuerte seré Con todo mi corazón Yo quiero ser bien No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad Fuerte seré En ti Señor Acompáñame a orar Padre en el nombre de Jesús Señor Presentamos estas peticiones Delante de ti Señor Padre creemos Que tú eres Dios Que responde Creemos que tú eres Dios Que oye el clamor De sus hijos Padre vamos con fe Delante de ti Señor Y presentamos Estas peticiones Peticiones De sanidad De restauración Familiar Señor Declaramos en el nombre De Jesús Que cada una de ellas Señor Serán llevadas A tu propósito Propósito De salvación Propósito De libertad Propósito De restauración Propósito De sanidad En el nombre De Jesús Te agradecemos Señor La respuesta Señor Por cada petición En tu perfecta voluntad En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Denle un aplauso Al Señor Amén Amén Vienen nuevos tiempos En donde tu luz Guiará Guiará Nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos